¿Qué es el virus del rugoso y cualquier otra enfermedad que se transmite? ¿Qué es el virus del rugoso y cualquier otra enfermedad que se transmite por contacto, como el virus del pepino, dulce? Esta es una finca que tenemos, por ejemplo, de nuestros tomates ramos, vacares, y a la hora de entrar siempre recomendamos la protección absoluta con estas medidas. Así garantizamos que no va a haber ningún problema.